Ayer celebrábamos la solemnidad de la Ascensión del Señor, en la que Jesús daba una palabra a sus apóstoles, permaneced en la ciudad, permaneced en Jerusalén, hasta que recibáis la promesa del Padre de la que os ha hablado. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines del mundo. Esta semana que vivimos a la espera de Pentecostés, permanecemos en Jerusalén, permanecemos en el Cenáculo, permanecemos en torno al altar del Señor, en la Eucaristía, donde Cristo nos ha dejado su presencia real en su cuerpo y en su sangre en la Asamblea Reunida y donde estamos llamados a perseverar en la oración con María, la Madre de Jesús. Justo en este mes de mayo, tan sembrado de fiestas de la Virgen María, con ella esperamos el don del Espíritu Santo, ella que es la llena de gracia, ella que ha sido cubierta por la sombra del Espíritu que ha venido sobre ella y ha engendrado al Salvador. Ella que es la llena del Espíritu, la esposa del Espíritu Santo, nos ayuda a todos los creyentes a poder perseverar unánimes en la oración en la espera del Espíritu Santo, en la acogida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y mirad, seguimos escuchando los ecos que hay en aquel Cenáculo. Fijaros que en este lugar donde los apóstoles esperan Pentecostés es en el mismo lugar donde se pronunciaron las palabras que estamos escuchando en el Evangelio estas últimas semanas, donde Jesús les habló de estas cosas. Igual es un riesgo hacer estos ejercicios de imaginación, pero bueno, ¿de qué hablarían los apóstoles con María y con las mujeres mientras esperaban Pentecostés en el Cenáculo? ¿No estarían tal vez recordando aquella cena, recordando aquellas palabras de la que San Juan nos ha dejado tres capítulos enteros de palabras de Jesús? Casi cuatro. Tal vez hablaron también de este momento. Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Veamos que lo sabes todo. No necesitas que te pregunten. Creemos que ha salido de Dios. ¿Cómo fueron descubriendo poco a poco quién era Jesús? ¿Cómo recibieron estas palabras fuertes de que lo iban a abandonar en el momento de la pasión? ¿Cómo entendieron después que se había cumplido? Pero ¿cómo al mismo tiempo recibieron esta palabra? Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. Tendréis luchas en el mundo, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo ahora habían visto que Jesús había ascendido al cielo? Victorioso como rey sobre toda la realidad. ¿Cómo habían entendido? Y después San Pablo expresaría, como escuchábamos ayer en la segunda lectura, que todo Dios lo había sometido bajo sus pies, todo principado, potestad, todo nombre conocido. Tened valor. Yo he vencido al mundo. Cristo está sentado a la derecha del Padre y desde ahí sigue derramando el Espíritu Santo sobre toda la Iglesia. Como hemos visto en los hechos de los apóstoles, mirad la lectura de los hechos y las lecturas de los hechos de los apóstoles que estamos escuchando durante toda la Pascua, menos ayer en la misa que era anterior, son de después de Pentecostés, realmente. Y vemos cómo en la Escritura no hay sólo un momento en el que se derrama el Espíritu Santo. Pero podríamos pensar, bueno, ya se derramó, entonces les tocó a los que estaban, ¿no? Sin embargo, ya en los hechos de los apóstoles vemos que hay muchos envíos, muchas venidas del Espíritu sobre distintos hombres y mujeres. como por ejemplo, en el capítulo 19 hemos escuchado hoy lo que pasa en Efeso. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Yo creo que muchos cristianos hoy en día podríamos tener el mismo diálogo. Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. A mí me han dicho que estos son los diez mandamientos, que hay que ir a misa los domingos, que hay que rezar y que hay que ser buenos. Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Se bautizaron en nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso la mano, las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en lenguas extrañas a profetizar y dice el autor de los hechos de los apóstoles, eran en total unos doce hombres. Por si sirve el dato para algo. ¿De qué nos está hablando? De que realmente la experiencia de Pentecostés no es un momento puntual en la Iglesia, sino que es el ser mismo de la Iglesia. La experiencia de Pentecostés es una experiencia perenne en la vida de los cristianos. La relación con el Espíritu Santo, la acogida de este Espíritu, que es el que viene a cumplir todo lo que Jesús había prometido, el que viene a hacernos vivir esta victoria sobre el mundo. Es perenne y constante. No se sujeta a un momento. El Espíritu sigue acompañando a la Iglesia desde hace más, desde hace casi, perdón, dos mil años. Por eso, cuando nos acercamos a esta fiesta de Pentecostés necesitamos hacerlo con el corazón abierto, con la conciencia de que el Señor se sigue derramando cada día de nuestra vida. Todo el que pida al Espíritu Santo, al Padre en mi nombre, lo recibirá. ¿Os he contado alguna vez ese chiste, esa broma que cuentan de un grupo de la renovación carismática? Aquellos que se acercaron a un obispo y le dijimos, ¿podemos rezar por usted para que reciba el Espíritu Santo? No sé si lo he contado aquí, hermanas. Pues lo cuento, ¿vale? Y termino ya. Van a un obispo, un grupo de carismáticos encendidos con el fuego del Espíritu Santo, al obispo, Padre, ¿podemos rezar por usted para que reciba el Espíritu Santo? Y el obispo dice, hombre, recibo el Espíritu Santo en mi bautismo, en mi confirmación, en cada confesión, en mi ordenación de diácono, en mi ordenación de sacerdote, en mi ordenación de obispo, fui ungido con el crisma, cada vez que impongo las manos sobre el pan y el vino, viene el Espíritu Santo cuando yo se lo pido y transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se quedan aquellos hombres mirándole y dicen, ¿y Padre, podríamos rezar para que se le note? Esto, que el chiste es con un obispo, podría decirse de cualquiera de nosotros. Hemos recibido el Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo. En nuestro bautismo, en nuestra confirmación, en cada confesión, cada vez que lo pedimos en nombre de Jesús, Él ha prometido que recibimos el Espíritu Santo. Pero lo que necesitamos es que el Señor nos conceda, que este mismo Espíritu nos dé una mayor disposición, que realmente penetre todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras, que quite de nosotros todo lo que nos estorba y el pecado que nos ata para que realmente pueda moverse en nosotros con libertad. Decía en la primera lectura que Pablo predicaba con libertad. Hablaba con toda libertad del reino de Dios. Hay tantas cosas todavía que nos atan, hay tantas cosas que nos impiden poder vivir en la plenitud de nuestro ser hijos de Dios, que necesitamos todavía constantemente suplicar al Espíritu Santo que venga a nosotros, que podamos vivir un renovado Pentecostés. Hoy, en esta memoria de la Virgen de Fátima, nos hacemos conscientes de que la humanidad, la Iglesia y cada uno de nosotros, que hemos sido salvados por Cristo, muchas veces vivimos todavía sometidos a la esclavitud del pecado. Cristo ya ha vencido, su ascensión, como escuchábamos en la liturgia de ayer, ya es nuestra victoria y, sin embargo, nosotros vivimos, si se puede decir así muchas veces, con una moral de derrota. Y vemos nuestro nuestro mundo, que ya ha sido redimido por la sangre de Cristo, por su resurrección y que, sin embargo, da la espalda a su Salvador. La Virgen María en Fátima, como custodia de la Iglesia, ha dado un mensaje fuerte, una llamada fuerte a la conversión, a la oración, para que realmente todos los hombres y mujeres puedan acoger la salvación que Cristo nos trae, porque esta acogida requiere de la libertad de todos los hombres. Y ha hablado de cosas muy concretas de cómo el mundo está sirviendo muchas cosas al poder del maligno. Y ha hablado de cosas muy concretas. No ha hablado de teorías así muy raras. Ha hablado de cosas muy concretas. Nos llama a la penitencia, nos llama a la oración especialmente, a la oración del rosario por la conversión de los pecadores. Así que reza por mi rosario. Yo digo, por los pecadores, digo, eso somos nosotros. Pidamos a María, que estuvo con los apóstoles en la espera de Pentecostés, en el cenáculo, que podamos experimentar cómo está ella aquí ahora con nosotros, con toda la Iglesia en cada Eucaristía, y nos prepara, y nos anima, y nos enseña, y nos consuela, y nos cuida, y nos protege, en la espera de un renovado y perenne Pentecostés. Ave María Purísima.